El día como hoy también un 3 de abril del año 1993, el líder del MRTA Víctor Polay Campos se sentenciaron a cadena perpetua por un tribunal sin rostro. Ese mismo año fue trasladado a las instalaciones, ese mismo mes, el 27, fue trasladado a las instalaciones de la base de Navas del Callao, prisión de máxima seguridad. Fue condenado a cadena perpetua Víctor Polay un 3 de abril del año 93. ¡Gracias!